Una cierta noche, un viejo hombre llamado Clyde está corriendo en el bosque mientras es perseguido por algún tipo de criatura. Mientras Clyde mira un mapa para confirmar si está en el lugar correcto, se encuentra acorralado, no por la criatura desconocida, sino por otro hombre encapuchado que le apunta con un arma. El hombre ordena que Clyde le entregue el mapa, pero él solo lo arroja a la entrada de la cueva detrás de él. Solo entonces, la criatura desconocida finalmente llega hasta ellos y el hombre le dispara a Clyde antes de enfrentarse a la criatura. Sin embargo, sus balas no hacen nada contra ella, así que simplemente huye. Después de unas semanas, un hombre llamado Nick, nieto de Clyde, va a la ciudad natal de su abuelo, hasta la casa que era de él, para ver a su hermano menor Tristan, quien llegó allí unos días antes. Tristan recibió una carta de su abuelo que fue escrita un mes antes de su muerte. Mientras Nick lee la carta, descubren que Clyde quiere dar su tierra a la tribu aborigen local. Clyde afirma en la carta que está confiando la decisión final a Tristan, creyendo que sabrá lo correcto hacer. Mientras tanto, quiere que Nick cuide de su hermano y de la tribu, confiando en que puede ser un buen guía para todos ellos. Después de leer la carta, Tristan revela a Nick que un desarrollador local le ofreció una buena cantidad de dinero para comprar la tierra y quiere la opinión de Nick sobre el asunto. Nick solo le dice que su abuelo le confió la tierra, por lo que le corresponde decidir. Tristan se siente un poco decepcionado por no recibir ningún consejo de su hermano y deja a Nick. Sale de casa para enterrar un canguro muerto que encontró más temprano en el patio. Nick lo sigue y se disculpa, diciendo que solo no quiere decirle a su hermano que hacer. Algún tiempo después, el líder de la tribu local llamado Garvey visita a los dos hermanos y habla sobre la tierra. Nick deja a Tristan con Garvey para darles privacidad. Como se ve, fue Garvey quien envió la carta a Tristan tras la muerte repentina de Clyde. Garvey espera que Tristan honre la voluntad de Clyde y mantenga la tierra, pero Tristan muestra su disposición a querer venderla y ofrecer a Garvey un pago en dinero en lugar de eso. El líder de la tribu local intenta persuadir a Tristan a pensar lo contrario, diciendo que la tierra ha estado con ellos desde el principio y no puede simplemente quitársela. Luego le da a Tristan su información de contacto y dice que confía en él para tomar la decisión correcta. Más tarde esa noche, los dos hermanos están conversando cuando su perro se asusta y oyen un rugido aterrador proveniente del bosque, junto con el sonido de árboles cayendo. Con esto, pronto deciden entrar a la casa y llaman a su perro para que entre. Sin embargo, esa madrugada son despertados de su sueño por un ruido extraño que parece estar dentro de la casa. Tomando un bate de cricket como arma, Nick y Tristan verifican de dónde proviene el sonido, sin darse cuenta de la sombra que pasa detrás de ellos mientras caminan. Finalmente, no encuentran nada más que una ventana abierta. Nervioso, Tristan decide dormir en el cuarto de su hermano. Cuando llega la mañana, Nick y Tristan ven marcas de arañazos fuera de su balcón. En ese momento, oyen un coche bocinando y Tristan se da cuenta de que es la furgoneta de su amigo. Se acerca cuando su amigo BJ sale de la furgoneta, preguntando qué están haciendo allí. BJ afirma que fue el quien los llamó e invitó al lugar, sin embargo, Tristan no recuerda eso. Junto con BJ están sus otros amigos Rebecca, Hasson, Kate y Anja, que es la exnovia de Nick. Al entrar en la casa, los miembros del grupo, excepto Anja, saludan a Nick. Más tarde, al inicio de la noche, el grupo de amigos está sentado alrededor de una mesa conversando y bebiendo. Juegan un juego de pasar cartas con la boca y Rebecca deja caer la suya intencionadamente para besar a Tristan. En ese momento, los dos se disculpan con sus amigos, pues van a compartir un momento privado. Entonces, BJ le dice a Anja que prepare la furgoneta para que esté lista para que los dos duerman cuando lleguen allí. Anja no se siente cómoda con eso, pero de cualquier manera lo hace. Cuando ella sale, Hasson comenta sobre lo fácil que es para BJ darle órdenes a ella, y el hombre se enorgullece de eso. Poco después, oyen el mismo ruido extraño de rugido que Tristan y Nick escucharon el día anterior. BJ ordena que Hasson lo verifique, forzándolo a echar un vistazo al bosque. Mientras tanto, Nick ve a Anja arreglando el colchón y las almohadas en la furgoneta. Al acercarse a ella, habla y dice que está feliz por ella y BJ. De repente, su conversación es interrumpida cuando oyen a Hasson gritar desde el bosque. Los dos corren rápidamente de regreso al grupo y encuentran a Kate, la novia de Hasson, besándose con BJ. Mientras Nick revisa el bosque, Anja va directamente a Tristan y Rebecca para informarles sobre Hasson, pareciendo ya acostumbrada a la traición de BJ. Pronto Nick encuentra a Hasson, y afortunadamente, nada malo le sucede, solo vomita debido a la bebida. Pero cuando Nick lo ayuda a levantarse, ve un par de ojos rojos brillantes mirándolos desde lejos entre los árboles. Debido a esto, rápidamente ayuda a Hasson a levantarse y ellos corren de inmediato de regreso a la casa. Tan pronto como regresan, BJ se ríe de Hasson, pensando que solo está siendo torpe y cobarde en el bosque. A causa de lo que sucedió, deciden acabar con la fiesta allí mismo y descansar. Nick también recuerda a BJ y Anja que no deben quedarse en su furgoneta durante esa noche. Aunque Anja acepta dormir en casa, BJ ignora la advertencia de Nick y aún opta por descansar en su furgoneta. Al día siguiente, Nick está en la sala de estudio de la casa de su abuelo, examinando sus cosas. Encuentra un recorte de periódico que tiene un artículo sobre la muerte de su abuela. Esto despierta su interés, haciendo que preste más atención a los objetos de Clyde, donde encuentra un mapa similar al que su abuelo estaba protegiendo la noche de su muerte. Debido a sus descubrimientos, Nick planea ir a la ciudad donde hay conexión a internet para investigar sobre el incidente que involucra a sus abuelos. Mientras tanto, Tristan comparte un momento dulce con Rebecca y dice que cocinará para ella. Entonces, el y Anja van a la ciudad. Justo a tiempo, encuentran a Nick preparándose para salir y deciden ir juntos en el coche. Al llegar a la ciudad, Nick va a una cafetería mientras Tristan y Anja van al supermercado. Nick comienza a investigar sobre criptozoología y encuentra un artículo sobre los descubrimientos de su abuelo, lo que lo deja confuso y preocupado. Se revela que Clyde era un criptozoologo que investigaba criaturas míticas. Mientras tanto, en el supermercado, Tristan y Anja conversan sobre Nick y ambos se sienten mal porque siempre elige a sí mismo y su carrera en detrimento de los demás. De regreso a casa, Rebecca informa a los amigos que irá a nadar en un río cercano. B.J., al ver su atractivo cuerpo, decide seguirla. Mientras camina por el bosque, Rebecca admira la tranquilidad del entorno. Cuando de repente ve de reojo una criatura camuflada en un árbol y acaba tropezando con una raíz, pero cuando mira hacia atrás no hay nada. Asustada, corre con el pie lastimado y se zambulle en el río. En ese momento, B.J. aparece detrás de ella y la asusta. Se acerca y Rebecca se da cuenta de que está desnudo. Ella lo rechaza y le dice que ya tuvo su oportunidad antes y ahora prefiere estar con Tristan. Al oír esto, el ego de B.J. se hiere y la deja, diciendo que ella volverá a él, como siempre lo hace. Mientras tanto, Nick, Tristan y Anja están de regreso a casa cuando Tristan pide detenerse en la oficina del desarrollador local. Nick acepta vender la tierra, ya que no quiere que Tristan viva solo en ese lugar. Al llegar, John, el verdadero agente inmobiliario, les entrega los papeles para firmar el contrato. Nick ve un par de lentes de visión nocturna que emiten luz roja en la oficina de John y recuerda lo que ocurrió la noche anterior. También ve una copia del mapa que su abuelo poseía y que está enmarcada en la pared. Debido a estas cosas sospechosas, Nick interrumpe la conversación de Tristan con John, diciendo que deben estudiar el contrato antes de firmar. Confundido, Tristan está de acuerdo con su hermano y dejan la oficina. Al llegar a casa, los hermanos discuten, ya que Nick insiste en que John no es quien dice ser. Nick le cuenta a Tristan lo que vio en la oficina de John y que podría ser él el responsable de los ruidos en el bosque y del par de ojos rojos que vio la noche anterior con Hasson, pero Tristan piensa que su hermano está siendo juzgador e irracional. Nick entonces decide continuar su investigación, acompañado por Anja, mientras Tristan busca a Rebecca, que desapareció después de nadar en el río. Pero pronto vemos que ella está a la orilla del río con ojos diferentes, hablando cosas extrañas a un hombre que pescaba cerca, haciéndolo gritar. Tras algunas horas de búsqueda, no encuentran a Rebecca y deciden regresar a casa para tomar linternas, ya que ya está oscureciendo. Kate confronta a BJ sobre lo que pudo haberse hecho con Rebecca, pero el rebate la acusación y revela que estaban juntos la noche anterior. Nick y Anja, usando la furgoneta de BJ, regresan al lugar del agente inmobiliario John para investigar. La furgoneta es vista por John, que está conversando con algunos hombres. Nick se esconde en la parte trasera de la furgoneta mientras Anja intenta disfrazarse diciendo a John que la furgoneta tiene problemas y que solo está esperando a su prometido para que la ayude. John simplemente observa y Anja le muestra un anillo de compromiso. Afortunadamente para ellos, John cree a Anja y vuelve a entrar en un coche con los hombres. Tan pronto como se van, Nick regresa a su asiento y se ríe de la historia de su prometido, hasta que se da cuenta de que el anillo de compromiso que ella mostró a John es el que le dio hace siete años. Pide disculpas, diciendo que cuando su padrastro los dejó, necesitaba dejarse de lado y empezar a cuidar de Tristan y de su madre. Se revela que fue Nick quien siempre ha enviado todo el apoyo financiero a su familia, no su padrastro. Como Tristan era solo un niño en ese momento, no quiere que él piense que su padrastro era un tipo malo, así que atribuía todo el dinero que daba a nombre de su padrastro. Sin saber qué decir, Anja simplemente le dice que debe terminar lo que tiene que hacer antes de que John y los otros hombres regresen. Mientras tanto, en el bosque, Tristan se une a BJ, mientras Kate y Hasson toman otro camino para cubrir más terreno en busca de Rebecca. En ese momento, Hasson y Kate discuten sobre su traición hacia BJ, cuando oyen algo gruñendo cerca de ellos. Es ahí cuando un ser aterrador se revela y al ver tal criatura, los dos desesperadamente corren lo más rápido que pueden. Mientras tanto, Tristan y BJ finalmente encuentran a Rebecca, pero no se dan cuenta de que algo está mal con ella, especialmente sus ojos que se han vuelto completamente blancos. Ella los hipnotiza e intenta atraerlos hacia el río, cuando por suerte, el perro mascota aparece y asusta a Rebecca hacia el río, liberando a los dos hombres de la hipnosis. En ese momento, oyen gritos de Hasson y Kate del otro lado y BJ rápidamente escapa, mientras Tristan se queda y toma la linterna, esperando que sus amigos crucen el río. Sin embargo, solo Hasson logra cruzar, ya que la criatura arrastra a Kate lejos de ellos. Sin otra opción, Tristan y Hasson corren de regreso a la casa, mientras la criatura sigue rugiendo. No mucho después, oyen un fuerte golpe en la puerta de entrada. Tristan abre lentamente la puerta y se sorprende al ver a su padrastro Sam de regreso. Y para aumentar la sorpresa, John, que resulta no ser un agente inmobiliario sino un paramilitar, también aparece con sus hombres. Al ver que Tristan está confundido, Sam habla con él en privado y le cuenta sobre el Banyip. Afirma que el Banyip es el ser que mató a sus abuelos, así que él, junto con Yon y sus hombres, están allí para matarlo y proteger a Tristan y sus amigos. Cuando Sam pregunta dónde están sus otros amigos y Nick, Tristan dice que Nick y Anja están afuera, mientras que dos mujeres ya han sido llevadas por la criatura. Al oír esto, Sam va a hablar con Yon y dice que solo tienen a Anja como cebo ahora. En este momento, se revela que Sam y los otros solo quieren matar al Banyip para ganar mucho dinero con eso. Por lo tanto, Sam lleva a Tristan mientras Yon habla con BJ y Hasson, convenciendo a los dos de unirse a la cacería a cambio de una buena cantidad de dinero. Después de que todos están informados y preparados, Sam ordena que Tristan llame a Anja para que llegue lo más rápido posible. Volviendo al lugar, Nick entra en la oficina de Yon y encuentra fotografías y bocetos de huesos de diferentes criaturas que seguramente no son animales normales. Al observar más de cerca, también descubre un traje de camuflaje, lo que lo hace tener certeza de que Yon fue lo que vio la noche anterior. Cuando sale de la oficina de Yon, ve a Garvey y a los miembros de su tribu esperándolo. Anja le pregunta a Nick qué está realmente sucediendo, y él le cuenta sobre su abuelo, quien era criptozoologo y su estudio sobre los Banjips, una criatura mítica devoradora de hombres que vive en las aguas de Australia. Entonces, Garvey ordena a Nick y Anja que los sigan. Nick decide ir con ellos, mientras Anja regresará a casa para avisar a Tristan y a los demás sobre Yon, sin saber que ellos ya se habían preparado para eso. Poco después, Garvey comienza a contar la historia de un hombre llamado Viami. Quien hace mucho tiempo luchó contra la criatura llamada Banjip y logró aprisionarla, pero dicha criatura juró venganza contra todas las tribus, animales y toda la vida en la tierra. Cuando tres mujeres decidieron probar el poder del Banjip y fueron tras su prisión. Cuando ellas lo encontraron, en lugar de matarlas, el Banjip les dio la vida eterna y las poseyó para siempre. Esas tres mujeres más tarde se convirtieron también en espíritus malignos, seduciendo a todos hacia la muerte y permitiendo que el Banjip escapara de su prisión a través de ellas. En este momento, la historia se repite. El Banjip ya había capturado a Rebecca y Kate con su hechizo maligno, y Anja fue la única que logró escapar antes de que el Banjip fuera liberado nuevamente. Cuando llega a la casa, es atacada y pierde la conciencia. Al despertar, se encuentra atada y amordazada. Tristan preguntó a Sam qué estaba sucediendo, pero BJ lo impidió. Hasson enfrentó a BJ, liberando a Tristan, pero Jon disparó un tiro de advertencia para calmarlos. Para sorpresa de Tristan, Sam también apunta con el arma hacia él para amedrentarlo y que se quede callado. Después de que todos están listos, aparece el Banjip atraído por Anja, y la lucha comienza, con la criatura volteando el coche en el que estaba Hasson con otro soldado. Mientras todos están distraídos luchando con la criatura, Anja aprovecha para escapar y se encuentra con Tristan. Ella dice que Nick había quedado con Garby y su tribu. La criatura sigue atacando y derribando hombres. Anja se esconde con Tristan debajo del coche y ven la ferocidad del monstruo, entonces intentan escapar en un coche con otro soldado, pero la criatura no lo permite. BJ logra sacar a Hasson que estaba atrapado debajo del coche y entran en otro para escapar. Más adelante ven a Anja y Tristan corriendo y les mandan que salten a la carrocería. Tristan lo logra, pero Anja es derribada por Jon mientras Tristan es llevado por Hasson y BJ. Anja, sin embargo, logra escapar de Jon hacia el bosque con él persiguiéndola, pero la criatura lo encuentra y lo mata. Sam aparece y se lleva a Anja, mientras Tristan convence a BJ de regresar y salvar a sus amigos. Ellos intentan regresar, pero son acorralados por el monstruo que corre tras de ellos. Tristan le dispara al monstruo, pero sin efecto alguno y están a punto de ser alcanzados, cuando BJ hace un giro cerrado para eludirlo y choca contra un árbol. Con el accidente Hasson muere, y Tristan y BJ son secuestrados, así como Kate y Rebecca. En ese momento, Nick vuelve a casa y no encuentra a nadie allí. Garby llega para ayudarlo a salvar a Tristan y a los otros, atrayendo al Vanip hacia la cueva. Sam también llega a la cueva, ofreciendo a Anja como cebo y revelando que planeó todo para matar al Vanip por dinero. Cuando el Vanip y las mujeres llegan, Sam se esconde esperando el momento justo para atacar. Anja intenta despertar a sus amigos, pero sin éxito. El Vanip comienza a poseer a Anja, pero Nick y Garby llegan justo a tiempo. Al ver a Sam escondido, Nick ataca y los dos hombres pelean. Al principio, Nick se esfuerza, pero logra revertir la situación y electrocuta a Sam usando su taser. Mientras tanto, Garby usa su boomerang y golpea el ojo del Vanip, liberando finalmente a Anja, Rebecca y Kate de su hechizo. Nick entonces aprovecha la oportunidad para guiarlas hacia afuera de la cueva. Sin embargo, aún no puede simplemente salir, porque necesita salvar a Tristan. Prometiendo a Anja que la encontrará más tarde, Nick vuelve a entrar en la cueva para liberar a Tristan. Lamentablemente para BJ, el Vanip ya lo había devorado antes. Al ver a su hermano regresar, Tristan se disculpa cuando finalmente se da cuenta de que fue Nick quien lo estaba ayudando todo el tiempo y no su padrastro inútil. Pero, cuando están a punto de salir, aparece Sam y le dispara a Nick. Sabiendo que el desastre no terminará mientras Sam esté vivo, Nick lo confronta. Mientras Garby lucha contra los Vanip, el mal de su tierra, Nick también lucha contra el mal en su familia, que es Sam. Al final, Nick y Garby se sacrifican, Tristan, atrapándose mutuamente y al Vanip en ese lugar, mientras el cuerpo físico del Vanip explota, cerrando la entrada de su cueva. Al ver la explosión, Tristan intenta correr de regreso a su hermano, pero ya es demasiado tarde. Sin querer, Tristan regresa a la casa solo. Y cuando Anja no ve a Nick, sabe que él una vez más se sacrificó por su hermano menor. La película termina con Tristan, Rebecca, Anja y Kate dejando el lugar seguro, pero permanentemente heridos en sus corazones.